Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para mí Oscar, siempre hablando de ventas. En este caso, ¿por qué el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos, la División de Recursos Humanos, no está contigo? ¿Y con quién está? ¿Con quién está? Si no está contigo, ¿con quién está? ¿Está con la compañía? ¿Con quién está? Cualquiera pensaría que en realidad estaría con la compañía, pero no, no está con la compañía tampoco. Está con otros sujetos, ¿ok? Ya se los voy a ir desarrollando para que ustedes más o menos entiendan. La falsa percepción de pensar que cuando uno es contratado para una compañía X, generalmente una compañía de cierto nivel, ¿ok? No nos reduzcamos a una compañía chiquita o cosas por el estilo, vamos a una compañía realmente de peso, ¿ok? Uno piensa que Recursos Humanos está para proteger tus intereses personales, familia, los derechos que tienes dentro de la constitución de tu respectivo país. Yo me refiero más que todo a Estados Unidos, ¿ok? Y por ahí me voy a tirar un poquito para Sudamérica, que es lo que conozco. Conozco tres países que más o menos los domino. La Argentina, Perú y México, ¿ok? Países en los que yo he trabajado. De modo que puedo dar cuenta de ese tipo de circunstancias, ¿ok? Bueno, relativamente, 20 años, se han pasado 20 años, ¿ok? En Recursos Humanos siempre se te dice que debes reportar cualquier incidente que de alguna manera fuera en detrimento con respecto a tu integridad o a tu desarrollo dentro de la compañía, este, a tu crecimiento dentro de la compañía, este, que implique que de alguna manera impida tu prosperidad, ¿ok? Y tienes que reportarlo. Mentira, no tienes que reportar un carajo. El día que tú reportas, escúchame porque es importante que entiendas lo que voy a decir. El día que tú reportes un incidente dentro de la compañía, la compañía te señala inmediatamente. Va a interactuar con la persona o con el grupo de personas que estuvieran involucradas, ¿ok? Y va a tomar una decisión. En un principio busca una decisión salomónica, ¿ok? Que no, que no, este, que no malogre y que no impida el desarrollo de la carrera de ambas partes, tanto el denunciado como el que hace la denuncia. Este, sin embargo, va a tener que ceñirse al reglamento, el reglamento generalmente, de comprobarse que la denuncia fuera, este, correcta, que fuera cierta, ¿ok? Entonces, decide aplicar una sanción o deshacerse de la persona que hubiera sido denunciada. Ahora bien, el que hace la denuncia pasa a ser una mancha negra dentro de la compañía, ¿ok? Y la compañía toma una decisión, una decisión, este, eh, eh, anticipada. Y, en realidad, le da, le da simplemente 60 días o 90 días para echar a esta persona, ¿ok? Las razones que van a encontrar van a tener que ver mucho con el performance, ¿ok? Eh, circunstancias que no hubieran sido analizadas previamente van a ser analizadas, ¿ok? Y van a ser tomadas en cuenta, este, eh, eh, bajo una mirada diferente porque la compañía lo que busca es deshacerse de esta persona, ¿ok? Este, eh, recursos humanos no, no, no trabaja, eh, 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 ni para el empleado de la compañía ni para la misma compañía. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. El más rata, la más cucaracha, ¿ok? El más basura de una compañía es el que integra el Departamento de Recursos Humanos. Esta gente no está pendiente ni del empleado ni de la compañía. Está pendiente de sus respectivas familias, ¿ok? Cuando un, cuando un gerente de recursos humanos, generalmente son mujeres, o una gerente de recursos humanos, toma una decisión, ¿ok? No lo está haciendo por la compañía, menos aún por el empleado. Lo está haciendo por su propia familia, ¿ok? Las decisiones que toma un oficial de recursos humanos son siempre pensando en sus intereses personales, ¿ok? Es por eso que en estas compañías, y esto sucede más que todo en Sudamérica, cuando se selecciona, escúcheme porque esto es muy importante, mucha gente tiene una mala percepción de cómo es el proceso de selección de personal en Sudamérica. Cuando se selecciona en ventas, los míos son las ventas, ¿ok? Un profesional en ventas, para que haga carrera, no para que sea parte de la fuerza de ventas, para que haga carrera, debe tener un recorrido, ¿ok? Debe tener un recorrido que pasa por un circuito. No por un recorrido, no por una carrera que tú hagas, sino por un circuito que tú hagas. Un circuito. Un circuito, y lo he visto en México, lo he visto en el Perú, y lo he visto en la Argentina, ¿ok? En los tres países, de la misma manera, señalado, con los mismos puntos, ¿ok? Con los mismos criterios, ¿ok? Totalmente, pero igual calcado al 110%. ¿Ok? Estas grandes compañías no las puedo mencionar, yo soy una persona que ya tiene varios juicios encima, ¿ok? Este, tres por lo menos, este, yo no me puedo meter, no me puedo involucrar, no puedo mencionar ningún tipo de compañía, pero, pero sí, 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 sí puedo de alguna manera hacer referencia porque ustedes son gente muy hábil, ¿ok? Todas las compañías que las rompieron en la década de los 60, los 70, los 80 e incluso los 90, muchas todavía, muchas todavía están, están ahí dando vueltas, ¿ok? Estas compañías, ¿qué cosas es lo que hacen? El Departamento de Recursos Humanos, en ventas, estamos hablando estrictamente de ventas y marketing, ¿ok? Ventas y marketing. ¿Qué es lo que va a hacer? Para seleccionar la nueva gente que va a ir tomando las nuevas, este, los nuevos cargos, ¿ok? Va a buscar seleccionar candidatos que salgan de los mejores colegios de estos países. Los mejores, lo voy a volver a repetir para que quede bien claro, tienen que ser candidatos que salen o salgan de los mejores colegios de estos países. Yo no he mencionado ventas, yo no he mencionado marketing, yo no he mencionado nada de eso, ¿ok? Estos candidatos que salgan de los mejores colegios de estos países deben pasar por las mejores universidades, ¿ok? Yo no he mencionado ventas, yo no he mencionado marketing, yo no he mencionado nada de eso, ¿ok? Acá nada tiene que ver con eso, ¿ok? Pero no solamente tienen que egresar de las mejores universidades, deben ingresar del mejor programa de MBA de estos respectivos países. He mencionado solamente tres países, México, Perú y la Argentina. Ok, al salir de estos programas, ¿ok?, van pasando a hacer las pasantías. Las pasantías las hacen antes de hacer el MBA, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un registro, queda un registro de esta persona, queda un registro de esta persona. No estamos hablando de la fuerza de ventas, por favor, la fuerza de ventas es otra cosa. La fuerza de ventas no es otra cosa que un grupo de guerra, ¿ok? Un grupo de guerra que sale a tocar las puertas del mercado. Estamos hablando de los candidatos a jefe de línea, jefe de producto, jefe de área, próximos gerentes de ventas, próximos gerentes comerciales. Estamos hablando de esos cargos a futuro. Por favor, que esto quede claro. Gente de ventas, ustedes me entienden. Nos entendemos, ¿ok? Por favor, por favor, no confundir las cosas. No confundir las cosas. Ok, listo, espero que se entiendan. Cuando queda el registro de este muchachito, esta muchachita, que hizo la pasantía, que hizo las prácticas profesionales en determinada empresa, y termina el MBA, entonces son contratados. No existen pasantías gratuitas en ninguna de estas compañías. Ninguna de estas compañías invierte en ti para después no contratarte. La idea es contratarte. O de alguna manera pasas a un pool de contratación. Si no te contrata la compañía que te... Donde hiciste la pasantía, te contratará la compañía vecina. O la de enfrente. Lo que sea. Pero siempre pasa a ser parte de Corporate America, ¿ok? Son compañías que están todas, todas están numeradas, ¿ok? ¿Y qué pasa con el resto? El resto no tiene ninguna opción. El resto no tiene ninguna opción. La única opción que le queda es la fuerza de ventas. Para más adelante, ¿ok? Por eso que es importante hacer una inversión en un buen colegio. Por eso que es importante hacer una inversión en una buena universidad. Y por eso que es importante hacer una inversión en un buen MBA. Estamos hablando de ventas. De marketing. Estamos hablando de ventas. De marketing. No estamos hablando acá de ciencias políticas. ¿Ok? O de arqueología. O de la misma psicología, que es mi formación académica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ventas. Y de marketing. O digital marketing. Lo que sea. Como lo quieran tomar ustedes. Ya todo cambió. ¿Qué es lo que sucede? Al paso de un tiempo, estas compañías se terminan dando cuenta que la gente que seleccionaron no sirven para el cargo. Son unos rotundos fracasos. Y esta gerente de marketing, que generalmente es mujer, se empieza a tocar la cabeza y dice ¿Pero dónde cometí el error? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta persona no entiende cómo posicionar este producto en el mercado? ¿Por qué esta persona no puede hablar del producto? ¿Por qué esta persona no me puede lanzar una campaña de marketing? ¿De ventas? ¿Por qué no me puede armar un funnel? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no le nace? Porque lo único que hizo fue recorrer el circuito para llegar a esta entrevista laboral y ser contratada. La gente de ventas es gente de ventas. Y yo pienso que debe pasar por el circuito. Ojo, eh. Yo pienso que debe pasar por el circuito. Y ya están en las compañías y ya están de jefe de línea y no rinden. Pero pero si egresó de este colegio pero si pasó por esta universidad pero si viene de este programa de MBA ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta persona no rinde? ¿Por qué no es gente de ventas, loco? Porque la única pregunta que no le formulaste fue ¿Te interesan las ventas? ¿Te gustan las ventas? ¿Qué entiendes a propósito de las ventas? ¿Cómo harías una campaña de marketing para este determinado producto este determinado servicio? Porque claro tú te estabas cubriendo las espaldas te estabas cubriendo las espaldas contratando un sujeto que venía del circuito del circuito aprobado por estas grandes compañías ¿Y te jodiste? Porque no tienes nada No tienes nada Este sujeto que tú lo programabas para jefe de línea jefe de producto gerente de ventas próximo gerente comercial dentro de la compañía en la región de este determinado país ya no te sirve porque no es una persona de ventas no es una persona de ventas e invertiste mucho dinero ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? ya está no hay más nada que hacer le tienes que dar la puerta de salida y si no le vas a dar la puerta de salida lo pones en un puesto operacional logística o le das la puerta de salida pero qué duro, ¿no? toda una carrera toda una carrera pasar por un circuito pasar por el circuito un circuito que te conduce a un buen cargo pero después no te da para más y entonces van pasando los años y estos sujetos que pasaron por el circuito llegan a los 41, 42, 43 años 45 años y te dicen ¿qué mierda hago con mi vida? yo hice todo lo que había que hacer pero no sirvo para las ventas porque me importa algún huevo a mí qué mierda me importa la diferencia entre una Pepsi y una Coca-Cola ¿qué mierda? porque no te interesa, loco porque las ventas son una pasión porque las ventas, loco es algo que pasa por la sangre, macho no te lo pueden regalar no te lo pueden regalar un curso de MBA no te lo va a regalar, macho te va a regalar una contratación y a la vuelta de la esquina un tropiezo de la puta madre que no vas a saber no vas a saber qué haces con tu vida las ventas son ventas, loco te tiene que gustar te tiene que llamar es algo que te nace te tiene que nacer, macho es así de simple y generalmente la gente de recursos humanos son muy protegidos por las compañías ojo, sobre todo estas compañías de Corporate America los protegen mucho los protegen mucho los protegen mucho porque de alguna manera piensan que están protegiendo los intereses de la compañía se van asociando el CFO, el CEO se van asociando y dicen lo mejor es no pelearnos entre nosotros porque lo perdemos todo estemos con la gerenta de recursos humanos vamos a darle el ok vamos a darle el visto bueno porque si no nos sentimos todos y todo continúa y el proceso continúa y el proceso continúa pero hoy en día si no arriesgas si hoy en día no arriesgas no llegas a ninguna parte es que no hay nada para ti loco no hay nada para ti yo veo a este loco de mierda Elon Musk es un loco de mierda está re loco está re loco pero la tiene atada loco la tiene atada este flaco sabe lo que está haciendo mientras yo estoy pensando en cómo en vez de encender mi auto e ir a hacer un mercadito acá a Publix lo que me va a costar tener que bajar por el ascensor caminar hasta mi automóvil encenderlo ir al parqueo de Publix y comprar un par de pelotudeces y regresar mientras yo estoy pensando en algo tan chiquito este hijo de puta quiere ir a Marte ahí está la diferencia loco son diferentes pensamientos no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo estas compañías están pensando simplemente en el futuro de sus respectivas familias no están pensando ni siquiera en la compañía ni siquiera en lo que pasa loco en el New York Stock Exchange no les interesa están pensando en sí mismos por eso cuando cae esta gente por eso cuando cae esta gente por eso cuando caen estas compañías se llevan 45 millones de dólares loco de bonus tú crees que están pensando en ti pero ¿qué te pasa loco? quítate esa mierda de la cabeza no están pensando en ti no están pensando en ti están pensando en sus familias están pensando en sus familias yo soy el único tarado que cuando veo un papel dentro de la compañía para la que trabajo lo recojo mierda lo tiro a la basura porque soy idiota porque nací idiota porque no puedo ver suciedad no puedo ver suciedad en la compañía que me da de comer porque soy imbécil por eso lo hago porque de repente tengo a Cerrida en el cerebro recojo la mierda que encuentro en el piso porque soy tarado porque soy tarado pero porque soy tarado estoy vigente después de los 50 yo no hablo de ciertas cosas yo hablé de un video hace poquito hablé de un video ¿por qué no quise hacer guita? y hay cosas que por supuesto yo no menciono inversiones privadas obviamente ustedes entienden de esas cosas los que saben de inversiones entienden yo no puedo hablar de esas cosas loco con cuantos juicios que tengo con todos los juicios que tengo yo no puedo hablar de esa mierda pero eso me da tranquilidad también me da tranquilidad me da mucha tranquilidad yo tengo un trabajo muy simple muy simple yo soy empleado yo lo tomé yo tomé esa decisión dejé las ventas el 27 de junio del 2019 fue mi último día de ventas y le agradezco mucho conocí mucha gente gente linda gente de mierda conocí de todo pero conocí gente buena conocí gente buena gente apasionada por las ventas gente apasionada nunca me voy a olvidar una gringa true true que que barbarie como le encantaba jefa mía como le encantaban las ventas de esta gringa nos peleamos al final al final nos peleamos pero como le encantaban las ventas como discutíamos de ventas como Miguel que haríamos en esta situación que es lo que hago y podemos hacer esto dile esto dile lo otro no no le digas eso no le digas lo otro listo no 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 dile esto ok correcto hazle esta propuesta que sea irresistible y es una pasión es una pasión es una pasión esta gente que pasa por el circuito y son contratados por estas grandes compañías no tienen esa pasión y por eso después fracasa y por eso después fracasa lo peor de todo que las compañías terminan protegiendo a esta gente de recursos humanos y saben ustedes por qué los protegen los protegen para que sigan viajando de vacaciones para que sigan manteniendo su status quo su modo vivendi su estilo de vida y está bien a nadie le importa nada a nadie le importa nada está bien está bien está bien tú puedes decir Miguel irascible 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 tiene mal carácter no sabe lo que está diciendo yo la tengo atada loco yo la tengo atada yo estas cosas las aprendí de mi familia desde muy chiquito yo no soy ningún idiota la tengo atada la tengo atada loco en el año 79 vine por primera vez a este puto país y lo vi todo desde muy chiquito vi cosas muy locas muy locas una vez me paré y vi el highway y dije qué mierda es ese camión con 18 18 llantas 18 gomas qué mierda es ese camión recorriendo el highway y yo me preguntaba y era chiquito qué es lo que hay adentro qué hay adentro qué hay adentro de ese camión yo quería saber qué había adentro porque ya me gustaban los negocios ya sabía que ese camión iba a llegar a algún destino no sé a dónde iba pero yo sabía que había algo en el año 79 han pasado 41 años vinimos con mi familia nos fuimos a Orlando años muy felices muy bonitos no los puedo olvidar no los puedo olvidar después estudié en Chicago siendo niño después estudié en Los Ángeles siendo niño también bueno no no tan niño ya ya estaba trepando un poquito pero todavía era menor de edad y ahí vi todo esto y ahí a partir de ahí me enamoré de las ventas me enamoré de las ventas bueno los dejo ya saben no están contigo loco Recursos Humanos nunca está contigo ni con la compañía están con sus respectivas familias los dejo yo soy Miguel South Beach South Beach chau chau adiós